¡Nunca te olvida! ¡Nunca te olvida! Si apenas he llegado Sabes que estaba ausente Y mi amor no ha cambiado He puesto lleno de cariño Y comence a amarte y quererte más ¡Nunca te olvida! Si lloras por capriño O por melancolía Olvida ya la pena Y vive el presente He vuelto lleno de cariño Y con ansias de amarte y quererte más Ay, nunca llores Tú eres mi bombón Tú sabes que eres mi corazón El yo te canta con más amor ¡Nunca te olvida! Porque mi corazón está llorando ¡Nunca te olvida! 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 ¡Nunca te olvida!